Actualmente desarrolla aplicaciones móviles en React Native. Tiene el título de experta en virtualización y computación en la nube por la Universidad de Las Palmas, realizando cursos de FRONER por la empresa Cuaderno, y en último lugar certificada como experta en Scrum Manager. Vamos a anunciar tanto en bien. Con ustedes, Inmaculada. Bienvenidos a todos los que estén aquí. Yo soy Inmaculada. Y bueno, pues, ¿cómo empezamos con este camino? Pues, tuvimos una idea, que la idea surgió de nuestra propia necesidad en la empresa. Tuvimos nuestra, bueno, una empresa que nos contrata, que tiene bastante influencia en nosotros. ¿Y qué nos piden? Pues, nos piden que creamos páginas muy rápidas, para que hagan estudios de mercado muy concretos. Entonces, nos dicen que, bueno, que lo que quieren son un producto mínimo viable para ellos hacer este estudio. Y, ¿cómo nos enfrentamos nosotros a eso? Pues, cogimos un WordPress, y con un tema que lo cogimos para todos estos proyectos juntos, pues, creamos un tema que tenía nuestro plugin. No es nuestro, sino de WordPress. El Visual Composer y el Revolución Slider. Y luego lo que hicimos fue, como este cliente siempre quería la misma estructura de temas y demás, y lo que le interesaba básicamente era la investigación en el mercado, pues, le creamos un multisign. Vale, esto está muy bien, pero ¿qué pasa? Que también necesitamos que esa web esté bien posicionada, que no tenga ningún problema de posición, porque tenga un HTML válido también para ayudar al SEO, y el Pixel Perfect. Es decir, el cliente tenía muy claro que quería un diseño, y ese diseño se tiene que mostrar tal cual ellos nos lo mandan. Entonces, usamos la herramienta Pixel Perfect para que todo guarde. Pues, esto empezó, fue un poco el cómo empezó. Es decir, tenemos una hoja de cálculo y decimos, bueno, pues, para llevar esto a cabo, ser lo más rápido posible y ser lo más... Pues, dijimos, bueno, pues, creamos un spreadsheet donde pongamos todo lo que necesitamos chequear en una web para poder ver, decir, bueno, es fácil para el vendedor, no requiere requisitos técnicos, y todos los problemas están en una sola vista. ¿Cuál fue nuestro problema? Pues, que si varios programadores empiezan a chequear todo esto al mismo tiempo, pues, se nos iba un poco de las manos, porque no controlábamos quién lo hacía, quién no lo hacía, y después el hecho de que, bueno, ponías aquí, sí, he hecho esto, lo he testeado, pero ¿qué pasa? He hecho algún cambio que me ha vuelto a romper lo mismo. Entonces, eso, no lo actualizábamos, por temas de prisas y todo esto, pues, se nos pasaban muchas cosas por alto. Entonces, nuestro aquí, nuestro compañero TES, creó un programita que dice, bueno, pues, para ayudar al programador lo que vamos a hacer para que sea más rápido, un programita que nos chequea lo esencial y, pues, así lo hacemos más rápido. ¿Problema? Pues, que necesitábamos de requisitos técnicos, fallaba muchas veces porque necesitábamos actualizar, porque cada día esto va cambiando, entonces necesitábamos a alguien que siempre estuviese actualizando este programita para que no diera falsos positivos. No podía verificar las cuestiones gráficas. Sí, muy de código, muy de tal, pero después gráficamente no podíamos comprobarlo. ¿Sí? Y, pues, vimos una extensión de Firefox que se llama Selenium, que lo que hacía era una interacción entre el usuario y la web. WebDriver, que se llama, es decir, nosotros creábamos unos scripts, esos scripts se generaban en el programita y paraba cuando no encontraba algún texto o cuando encontraba alguna dificultad. Y, además, lo que hacía era capturar de pantalla en modo texto, modo tablet y modo móvil. Así ya podíamos ver, oye, esto se está viendo bien y es un producto con calidad. ¿Me intentamos? Sí. Aquí hay un pequeño video mostrando un poquito de cómo funciona. Estos son los scripts que se han escrito. ¿Vale? Creamos unos scripts, unos demás. Y le damos al... y ahí se para porque no ha encontrado algún elemento al que ha sido llamado y no lo encuentra, entonces para ahí. ¿Se gusta? Vale. Pues dijimos, bueno, Selenium se ha parado un poco, no hemos tenido... ha quedado un poco anticuado, pues tenemos que buscar otra alternativa. Pues, dimos como otro pasito y dijimos, bueno, en nuestra empresa necesitamos que nuestra web tenga X cosas chequeadas, pues nos creamos nuestra primera lista de chequeos pero otra vez tenemos el mismo problema. Sí, creo la web, la tengo terminada y voy a comprobar que todo esté hecho. Pero lo mismo de siempre. No chequea nada en la web, solo es un formulario, un mero proceso para que nosotros comproblemos que todo está bien. Pero no hay chequeo en la web, no nos dice esto está mal, sino es simplemente algo para nosotros tener en cuenta en nuestra casa que tenemos que hacer, pero igualmente no nos funcionaba. Después, dijimos, bueno, ¿por qué es un plugin? Y empezamos a mirar el framework de Helper, que era muy, muy fácil de programar, alto nivel de integración, bastante modular, pero el problema es que ahora mismo Helper es un proyecto totalmente abandonado. De hecho, vamos a ver documentación y demás y vemos que está la página caída y en los foros aparece como que nada, bien recuerdo mi mujer, ¿no? Entonces tuvimos que abandonar esta idea. Y aquí está nuestra amiga, de hecho, por favor. Ángela, si tanto lo más repetitivo y con ganas de publicar un plugin, dijo, bueno, pues, ¿cuál puede ser nuestra nuestra solución? Pues, crear nuestro propio plugin, nuestro propio plugin, Ratify, y este es Radu, es un compañero, querido de Lumanía, con un programa de Erasmus, con la idea de crear su propia empresa y producto, e hizo una especie de búsqueda en mercado a ver si esto funcionaba o no funcionaba. Tenía el tiempo, tenía los conocimientos, y entonces ayudó. Ayudó en la programación, ayudó un poco en la búsqueda de quién necesitaba este producto y demás. Pues, aquí está, con la ayuda de la página WPPB, que te ayuda a crear plugin en WordPress de una manera sencilla, pues, tenemos todo lo anterior, es decir, ya el colaborador no se tiene que preocupar de nada. ¿Qué pasa? Que ya terminó mi web y ya directamente en nuestro plugin podemos ver todo lo que falla. Y si volvemos a hacer modificaciones, volvemos a mirar qué es lo que falla. Y él se encarga. ¿Qué tiene de bueno el Ratify? Que hace un primer barrido. ¿Y qué hace en este barrido? Pues, quita todo lo que nos puede estorbar en WordPress. Por ejemplo, los Chrome, que puede afectar si tenemos una página con bastante carga, después que hayan actualizaciones y esto se rompa. ¿Y esto cómo lo tenemos en el plugin? Estoy buscando este ejemplo donde se ve esta es la versión demo. Ok. ¿Qué hace este plugin? Pues, mira lo que es válido y lo que no es válido. Lo que, por ejemplo, que una página tenga un título, una meta de descripción, que la imagen tenga el hard, pues, que el H1, H2 existan en la página web. La batería. Es la batería. Me da, sí. Con a la base. Terminando bien. Por ser los dos últimos. Gracias. ¿Ahora qué tal mañana? ¿Ahora sí? ¿Te quedaste sin batería? ¿Se puede hacer? ¿O no? Sí, me voy a escoger nada, ¿no? ¿Puedes ir conmigo? Sí. ¿Ahora sí? Es fácil, te voy a hacer. ¿Ahora es funcionando? Sí. Ok, pues eso, pues vemos lo que se necesita y lo básico, vamos, que se necesita para él. ¿Qué es lo bueno? Que eso, que el programador no se preocupa, que está todo aquí, que podemos ver que OpenGraph exista también, la calidad del código HTML, lo mismo que hace el W3. Vale el Google Analytics, si está indexado con robots, si tiene el Viewport. Joder. ¿Qué es lo bueno? Y estas cosillas. Joder. ¿Qué es lo bueno? Es la versión demo, ¿eh? que si ahora no nos falla la otra, teniendo esta herramienta, pues además nos ayuda, nos ayuda en otras, en otros Sorry, me quedas aquí, ya, no, no, anterior, si, 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 donde, uno más, vale, otro después, este, ok, pues entonces una demostración, nosotros hemos creado Ratify, pero también tenemos un Atom, que será como un complemento a Ratify, que hace Ratify, pues comprobar lo que está bien y lo que está mal, pero hemos desarrollado otro, hemos desarrollado otro que es el Ratify Speed Boost, y esto para que sirve, pues para además ayudar con Otbu Master, y además a mejorar la velocidad, pues hemos, haciendo pruebas, hemos visto que haciendo auditorías de la misma web, antes de Ratify y después después de Ratify, vemos que antes, tenemos 64 puntos, mientras, cuando ya hemos usado Ratify con nuestro Ratify Speed Boost, tenemos 74, hay una mejora, ok, y esto lo usamos en web reales, estas las hacemos, pues cada día, y lo usamos, aquí, 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 estos son tres webs, que lo usan, ok, pues estas son las tres webs que usan, pues esta herramienta, y esta, esta es la nueva versión, esta es la nueva versión, esta es la versión que está subida, ¿verdad? esta es la versión que está subida a WordPress, esta está en... está en nuestra página web, secretos de WordPress, ahí, haciendo un poco de... pues como bien se puede ver, no todos somos perfectos, y no todos lo hacemos perfecto, así que... pero esta herramienta nos dice que es pañado, bueno, ok, pues Ratify lo que nos ha ayudado es a lograr ya que un producto sea totalmente de calidad, bueno, bueno, totalmente, lo mínimo para que sea de calidad, en todas las webs que producimos. Y después dijimos, ¿por qué no? ¿por qué no publicarlo? Publiquémoslo. Y dijimos, bueno, ahora empieza. Para publicarlo, hemos tenido en cuenta estos tres pasos. Primero, crear la documentación, los requerimientos que necesitábamos para que esto saliera adelante. Y luego, escribimos nuestro código puente, testeamos, hacemos pruebas, y por último, tras recibir mucho spam de WordPress, en plan, subanme en plan y por favor que lo necesiten, pues lo hemos añadido. Y espera, porque aún falta el diseño gráfico, la traducción al español y el material de promoción, que también hemos hecho. Y tras año y medio de ideas, llevar a cabo, pensar, pues ya está listo todo. Hicimos las traducciones, incluimos el código, pedimos la ayuda de un diseñador gráfico, escribimos los materiales promocionales, y hicimos algún estudio de los dados. Y, publicado. Si tienen alguna pregunta o tal, aquí está Ted, que lo hizo. Y aquí está, de verdad, mira. Ahí está. Ahí está su hijo. Y alguien está obligado. Existe, existe, de verdad. Bueno, empezamos los turnos de preguntas, cinco minutos de turno de preguntas. Y, ¿alguien quiere preguntar algo? Para testear, mi nombre es Juan Carlos. Para testear el código HTML, ¿tira de alguna? O sea, ¿ustedes han creado el motor para enchequear? Muy buena pregunta. Utilizamos el doble tres validator. Y, simplemente, mandamos el código al validator, y lo que responde, lo parseamos, y buscamos los fallos. Simplemente. Es así de sencillo. ¿En otro apartado también usáis? O sea, no solo en el HTML, sino en... Eh, probamos con el validator de CSS, pero como, vamos, daba montones de errores en cualquier CSS, todos. Además, yo creo que los navegadores entienden mejor el CSS que el otro validator. Sí, sí, sí. O sea, que bueno, eso, no me acuerdo en qué fase está, pero tenemos como 15 o 20 pruebas ya bien hechas. Y luego hay otros 20 o 30 que están en fase de desarrollo todavía. Y se dirán mejorando. Gracias. Se me ha faltado. Gracias. Y para accesibilidad, ¿tenés pensado hacer algo? Lo mismo. Lo mismo. Un grado triple A de accesibilidad es como... No creo que ni se puede comprobar con un sistema, un plugin. Tenemos ideas para hacer, por ejemplo, comprobar que las imágenes sean de calidad de nivel de resolución retina. Por ejemplo, que eso sí es importante, que la gente es difícil de controlar, pero eso también está en desarrollo. Tenemos un Halaspeed que ya está más o menos funcionando, pero falta. Esto es una labor de amor, ¿eh? O sea, esto lo hacemos cuando, yo qué sé, por las noches, fin de semana. Pero bueno, han colaborado. Yma estaba encargada durante un tiempo de la calidad de WordPress, de lo que hacíamos. Y ella intentando, con las herramientas que hacía yo y la que hacía ella misma, intentando llegar a un sistema que cuando tienes 10 personas trabajando, el nivel mínimo se alcanza. Es difícil. Muy difícil. ¿Más preguntas? Hola. Hola. ¿Cuáles son los fallos más comunes a nivel de maquetación? Dejo que ellos contesten, porque esta es la parte del equipo aquí que ha trabajado en WordPress mucho. Ya, vale. Fallos más comunes. A ver, ayúdenme. Fallos más comunes. El alt. El alt. El alt, sí. Bueno, ya han visto el alt. Poner el alt en las imágenes. Y eso viene, sobre todo, a raíz de que en WordPress, para poner el alt, si se pone, cuando subes la foto en el media, si pones ahí en el campo, o texto alternativo, creo que es en español, y luego lo pones en un post, se incluye. Pero si lo pones en el post, antes de ponerlo, en el post mismo tienes que entrar y modificarlo. Ese tipo de, igual el plugin lo que hará en algún futuro es buscar a post que contengan fotos que no tengan alt y te lo pones automáticamente pasando lo que está en el medio. Son cosas así, pero yo, mira, descárgalo, lo pruebas, me mandas un feature request, y yo lo pongo ahí en Gina y, ¿te parece? Mañana. Mañana, genial. Un domingo, así me gusta. Mira, hablando de eso, perdón, el viernes por la noche, yo mandé, esto hace, lleva una semana, ya veis, tiene, menos de diez personas lo han descargado. O sea, lo mandé, sí, claro, lo mandé hace, nada, siete días, un viernes por la noche, el sábado me llegó el correo de WordPress diciendo, ya está, hay dos fallos. Y tenía que arreglar los fallos, los arreglé, lo mandé otra vez el domingo, y me llegó la contestación el lunes a la primera hora. Así que eso fue sin problema, muy rápido. Ya se nos va todo el tiempo de preguntas, muchas gracias a usted, muchas gracias a Isma, y... Gracias. Gracias. Gracias.